Muy buenas a todos, desde HarnubisGamerGuarda nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos con captura de droides, estamos en el tercer capítulo de pasamandos con Javichu Muy buenas Y nada, vamos a cambiar esta vez de modo de juego, como digo, pasamandos Vamos a tirar por ahí Las reglas son las de siempre, dos bajas cada uno, aquí no hay héroes, no hay nada, no hay vehículos ni nada Así que dos bajas cada uno Vale, ese se va a asomar No, me quedas en balas, no me jodas Bueno, primera baja Ya llevamos una Vale, uff, uff, uff Vale, este es mío No, tío, no me lo puedo creer Me toca, me toca Vale, me toca Javichu No vas a oler el mando ya, gracias Vamos 0-2, ¿no? O sea, no mata a nadie, ¿no? Vale Vale Cuidado, el A lo estamos perdiendo Cuidado que si nos quitan todos ya se ponen con el porcentaje, eh Vale, ya están con el porcentaje Ya estamos en T ¿Qué es que viene? Tienes Dioxys, por si quieres tirar Tú vienes mazo, eh ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Buena ahí! ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Uff, cuida, cuida, cuida! ¡Uff, que hay dos, eh! ¡No! ¡Pero para esa nada! ¡Bueno, se ha estirado bien, eh! ¡Mira, no! ¡Qué buena! ¡Hostia, tú qué buena, eh! ¡Qué jubadón, eh! Vale, vale Eres un genio incomprendido, el tío Si es que tiro las granadas Que parece que no, pero ¡Madre mía! ¡Hostias! ¡Un fire, un fire! ¡Estás on fire, sí, eh! ¡Madre mía! Son los nervios ¡No! ¡Uh, qué buena! Carga, carga, carga No está cargando solo, ¿no? Sí He gastado todas las balas ahí Bueno, da igual Las mata, tío Es lo importante ¡No! ¡Uff, los putos droides, tío! Están chitadísimos, eh Cuida, cuida, cuida Carga, carga, carga ¡No! ¡Escóndete, escóndete! ¡Que te vienen otros! ¡Te vienen dos! Se ha puesto... Se ha puesto back-ta, tío, el cabrón ¡Vamos por la espalda, por la espalda, por la espalda! ¿Qué tengo este? ¿Por ahí no? ¡No! Bueno, la primera Vale, primera muerte Vamos perdiendo, eh Hay que remontar Vamos a perder B y C, tío Sí, sí Vete a por la otra A lo mejor estás sola, tío A ver A lo mejor no hay nadie, tío Hay uno Cuidao, torreta, torreta Cuidao, 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 cuidao He tratado de una trampa para que murieses Lo ha hecho a posto Quita, hombre Ay, gracias Encima de que sea la vida Voy a morir Voy a morir Esto está muy campo abierto, eh Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Madre mía Me toca a mí ahora un fire ¿Cómo vamos? 6-4 Bueno, lo importante es Me hay que ir a por la A ahora Voy ya por la A Van a venir Uf Impresionado Toma Han muerto Han muerto Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Falta dos ¡Uy, cuidado, te vengas! ¡No! Me cago en la leche, tío Ya son las segundas No es la primera, ¿no? 5-5 Llevamos 5 bajas ¿Qué susto más nada? Digo, joder, cuando me has matado Me mataron y no me entero Por ahí hay uno, eh Joder, madre mía Estoy cegato, tío Se ha puesto ahí detrás del droide Cuidao Ya te viene Uf Uf Bueno, he dejado el droide, tío A lo mejor se lo carga Cárgatelo Cárgatelo No, no se lo ha cargado Bueno, toca, Javichu Estamos otra vez perdiendo, eh Hay que... Los que están chetados son los de los rebeldes, eh Porque las ondas y estos no... Las ondas, si te pones debajo de ellas No te dispara, eh Buena Tú, es que vienen todos a por este punto, eh Saben que es la clave ¡No! Uf, qué putada, tío Con toda la granada Joder Está jodido la cosa, eh ¡Venga, Imperial! ¡Salta esa piedra! No puede saltar ni una piedra Uf, no llevamos nada, eh O sea, tenemos el concepto ¡Ah, mierda! Vale, me toca Está jodido, eh Es que el equipo no es muy bueno, de todas formas ¡Coño! Qué buena esa, tú Yo pasaba por aquí Vaya Vaya, me han matado Vale Pues, compañero, está muerto ahí, eh Vamos a hacer la típica de... No pasa nada No te estarás escabullendo, ¿verdad? Unidades enemigas cerca Ese está muerto, ese está muerto ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡No! Tío, he ido por una granada, tío Has dicho ¡Mmm, qué rica! Tengo ganas de comer una granada A ver Hay que remontar, eh Voy de otra parte A ver, es que hay que remontar ¡Buena! ¡Cuidao por la espalda, tú! Vienen por aquí Cuidao que es tú, Dioxys, tú Y te suicidas Tú, es que tarda más a encargar este arma En realidad, ¿eh? ¡Uf! Hay mucha gente ahí Cuidao, te estás quemando, creo ¿Qué? Ah, que tirara la Dioxys No, no es que se había quedado Te vas a volver a suicidar con tu Dioxys ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, corre! Que estamos... ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! Dioxys, Dioxys ¡Vete a poner! ¡Puñetazo, puñetazo, puñetazo! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Cuidao que me va a matar! ¡Ah! ¡Uf! ¡Te has salvado la vida al compañero, chaval! ¡Me cago en el tato! Cuidao, ahí tienes uno a la izquierda en la roca Subido No, se ha pirado ya Te viene uno por la playa, ¿eh? Mira el minimapa, Javichu Si lo ves, te lo marca, tío ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Que estamos remontando! ¡Vete a algún punto a cubrir alguno! Te viene por ahí, mazo, ¿eh? Ten cuidado El escudo no te hace nada con los puñetazos ¡Uy, uy, uy! ¡Que lo montamos, eh! 40% tú 40-70 Vale ¡Uh! ¡Qué buena! Te quedo una bala, ¿eh? Voy a recargar Aguántame, aguántame Por si viene gente Que hay gente... Ya están conquistando A Ahora está conquistando Oye, que a lo tonto Mira, a lo tonto remontamos, ¿eh? Cuidado que te viene gente por ahí No, eh... Tienes que soltar el escudo Ahí Uf, te viene gente por ahí Ha quitado... 59-68 Nos sacan 9% solo Tienes el radar si lo quieres usar Vale, es que está jugando con mi... Con mi personaje Con mi cuenta Impresionado Impresionador Está jugando con mi personaje Y no se sabe las cartas Ni nada Entonces... Parece que se encasquilla un poco El L1, eh El gatillo, ¿no? Sí La granada de... Sí, y el R2 también A veces El disparo se me... Se me jode a veces Está bien, hermano Sí, sí, está bien Cuidado Te mismo uno por ahí ¡Ata! ¡Hasta punto de disparar medio hora antes, cabrón! ¿Llevo una o dos? Creo que dos 11... No, me parece que llevas tres, eh ¿Llevo tres? ¿Qué? Has muerto ya más de una vez, ¿no? No sé Venga, echa otra, venga Venga Venga, vamos Venga, vamos A ver, cárgate Eso puede hacer mucho culpa, eh Es impresionador ¡Madre mía, otra vez! Cuidado, cuidado Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos, que hemos remontado, eh Hemos remontado Tú, hay que ir a por nosotros Uy, pensé que había uno detrás, ahí Eh, pues sano, tonto Hemos remontado una partida de la leche, eh Porque nos están pagando una paliza bien guapa Van a venir por aquí A ver si llega Por ahí Por aquí Venga, vamos, vamos, vamos Mira, estoy haciendo daño con la diexis Porque me encanta cuando sale ese... Está muerto Está muerto ¡Sí, señor! ¡Madre mía, qué victoria! ¡Qué remontada! ¿Qué ha dicho que ha sido una partida? ¡2011! Creo que has matado mucho más que yo Pero, madre mía, qué partidaza, eh Qué remontada del equipo al final En fin, chicos Aquí tenemos el segundo pasavandos No salimos de nada, eh Este es el mejor pasavandos Es el mejor de los tres, chicos Votadlo con like Suscribiros y compartirlo Y nada, chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Si es así, manito Y recuerda a like Suscribiros al canal Todo por Javichu Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!